¿Pues que sea el error de usted? ¿Pues que sea un café y una mañana? No, yo pensé que ya estaba en la mañana. Ah, ¿la mañana no? No, ¿la mañana no? No, ¿la mañana no? No, ¿la mañana no? Porque pues cada quien andaba haciendo sus costas. Yo creo que también a la mayoría que estaba esperando. ¿Cuál va? Salió cuando yo bajé a tirar la chula y le dije, va y me va y yo mira que para aquí iba. No sé si será él. ¿Qué va?